La bolsa siempre tiene la manera de trabajar de una manera propositiva, llevando propuestas, trabajando con las distintas entidades, con las distintas instituciones, con nuestras queridas bolsas. Y así es como fuimos llevando propuestas para que puedan ir viendo lo que el interior productivo estaba necesitando. Pero también tenemos que reconocer que se han hecho gestos para que esa cadena, la cadena agroindustrial, pueda seguir confiando y esperando y trabajando juntos. La eliminación de la ventana de exportación del estilo dólar soja. Todos recordarán lo perverso que ha sido para nuestra cadena y para el mercado. La eliminación de cupos de exportación que tuvimos en febrero, el récord de exportación de carne. La eliminación de fideicomiso aceitero y triguero, con una división de dinero que vaya a saber nos determinó. La regularización de acceso a los mercados de cambio para las importaciones. Y una norma tan discriminativa que era el financiamiento de productores soja con tenencia del 5% que no podían conseguir financiamiento para seguir produciendo y creciendo. Por supuesto que nos queda una agenda pendiente con la articulación y trabajo con la Nación y junto también con la provincia. Uno de los temas tan importantes que esta Bolsa siempre llevó adelante, lo veo aquí al expresidente Hugo Grassi, que tuvo un papel tan importante en los años 90 con el gobierno de turno en la provincia, lo que después se denominó la hidrovía. Nosotros vamos a seguir bregando por esa licitación de la vía navegable troncal de largo plazo, sin aporte del Estado y a riesgo empresario, trabajando juntos y con un papel fundamental nuestra provincia de Santa Fe. Cuidando el medio ambiente y acercándole todo lo que sea necesario de los aportes técnicos a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Y el anhelo que tenemos, y ojalá se pueda cumplir, que en el 2025 esté previsto adjudicada la licitación de esta hidrovía. ¡Gracias! ¡Gracias!